¿Qué es el sol natural? Pues empecé a tomar cosas, aunque yo me cuidaba pero no lo que debía de cuidarme, entonces empecé a tomar el magna, el celan, siempre iba por cosas naturales porque yo nunca he tomado así medicamentos y luego tomé mosimossi también, el alga son natura y bueno pues ahora con un problema que he tenido el menisco, pues que lo tengo roto, pues entonces me mandaron un medicamento y ese medicamento me sentaba mal, lo que me daban me sentaba muy mal y entonces yo vine a hablar con Miguel Ángel y me dijo déjalo si te sientas mal y toma esto, y esto es un reparator que es un gel que bueno eso yo he llevado, yo no podía, yo tengo 72 escalones vivo sola y yo tenía que bajar a la compra y eso, bueno yo ya no podía, yo ya últimamente con muleta, entonces bueno esto no es como las pastillas que las tienes que estar tomando todos los días y al día siguiente igual porque ya empiezas otra vez con los dolores, pues esto poquito a poco, hay que tener un poco de paciencia, esto poquito a poco, poquito a poco, pues yo un día digo pues que bien estoy, bueno pues dejé la muleta y yo ya bajaba mis escaleras estupendamente, porque es peor bajar que subir y yo pues dije bueno esto es un milagro de Dios, te lo juro por Dios, digo esto es un milagro de Dios, bueno pues bueno que ya bajo mis escaleras, que ya voy a mi gimnasio, que hago el baile lineal, que hago gimnasia y que estoy estupendamente, entonces bueno que ya te digo esto y entonces mis amigas cuando me llaman, porque yo con un tanto de gimnasio en mi tienda y todo eso conozco a mucha gente y cuando me dicen, me llaman, chelo que tal estás y digo chica esto, es esto lo que a mi me ha curado y encima no me hace daño para nada porque es natural, natural, así que todo eso. Gracias.